Chile Ball Championship ¡Uy! ¡Qué tremendas! Sobre este escenario entonces dejamos a las palomas ¡Ganme Palo! ¡A la paloma! ¡En Schneider! ¡Vamos Palo! ¡Y Paloma Velasco! Eso es, Paloma Velasco y Paloma Schneider Ahí está ¡Aguante Palo! ¡Las amo! ¡Ganme Palo! ¡Ganme Palo! ¡Ganme Palo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!